Grupo Idea Publicidad, agencia de publicidad, merchandising para artistas, grupos, orquestas, todo lo relacionado con el espectáculo, imprenta, serigrafía, rotulación, regalo promocional, impresión digital, ropa laboral, ropa de peñas, hostelería y todo lo que se te ocurra. Pidenos presupuestos sin compromiso al teléfono 920-22-4749 y visita nuestras redes sociales. Grupo Idea Publicidad, calle del Río Duero, 116 Ávila. Esto es Radiofrecuencia Ávila. Tu radio online. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano. Radiofrecuencia, tu radio online. Bueno, pues buenos días de nuevo. Aquí estamos otra vez. Nada, buenos días. Esto es Radiofrecuencia. Como decía hace un ratito, Radiofrecuencia Ávila. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano desde Ávila, capital. Tenemos una temperatura de un grado bajo cero. Hace fresquito, ha caído una pelona, como digo yo, aquí en nuestra tierra. Y bueno, pues nada, desearos ser felices de año 2021. Yo le llamo 2021, me da por ahí ahora. Así que nada, que seáis felices. Es el primer programa que hacemos del año. Y cómo no, mejor ir con los compañeros de Emisora Antivirus, que es una familia que vamos a hablar con uno de ellos. En este caso, tengo el gusto de presentaros a José Ignacio González Bragado. Este es un amigo mío, es un señor que tiene... Bueno, un señor, es un chaval. Nunca mejor dicho. Es un tío grande. Tiene un negocio en Arevalo que se llama Golosos. Y antes de empezar la entrevista y meternos a fondo con lo que es la Emisora Antivirus, sí que quiero que conozcáis a este gran amigo, conocido como Nacho, en Arevalo. Una persona que ha hecho muchísimas cosas, de las que iremos hablando un poquito antes de poner una sesión de Genín. Así que, Nacho, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, señor Arturo. Pues aquí andamos trabajando un poquillo. Bueno, hay que darle caña al asunto. Hay que trabajar un poquillo, lo que se pueda. Y si es... Sí, señor. Lo que nos dejan, sí. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, pues gracias a Dios por lo que dice todo el mundo. De salud bien. De los demás, pues como nos dejan, no podemos. Y nada, aquí, al lío. A ver qué vamos a hacer. Sí, pues lo que tenemos que hacer es tener resignación, que todo esto se nos vaya yendo ya un poco. Y, Nacho, quiero, como decía al principio antes de la presentación, hablar de ti, de tu persona, ¿no? Porque tienes muchas cosas que contarnos y, además, abarcas mucho. Tienes un frente abierto que a mí me gusta mucho y te conozco personalmente. Claro, tío. Vamos a hablar de tu negocio. Golosos. ¿Qué es Golosos? ¿Qué ofrece Golosos realmente? Golosos. Pues Golosos lleva, como tal, 22 años con, pues eso, frutos secos, golosinas y demás. Pero ya veníamos anteriormente, en el de Avenida Mínio Romero, Urquilandia, ya abrió mi padre, ya hace 33 años, si no quiero equivocarme. Estuvimos ahí y luego, pues claro, cuando yo ya me casé, ya tuvimos familia y todo esto, pues mi mujer y yo emprendimos esta nueva ubicación. Claro, ya nos pusimos aquí como Golosos. Y desde entonces, gracias a Dios, gracias a todo el pueblo de Arevalo y otros de la comarca y alrededores y toda la gente que, bueno, que nos ha apoyado. Y aquí seguimos, gracias a Dios. Y pasando esto, como se puede también, claro. Claro, claro. Pero vamos bien. Bien, claro, para adelante siempre, Nacho. Me imagino, claro, que ahora estarás ahí con el tema de Reyes y cosas de Navidad, pues un poco más apretado, ¿no? Porque tú, aparte de trabajar para tus clientes del pueblo, también trabajas para otras zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo que gracias a Dios, pues desde que estamos aquí nosotros, pues a lo mejor ya en esta tienda, pues 24 años puede ser los que estemos, pues llevamos una trayectoria con muchos ayuntamientos que ya nos conocen, que son amigos de anteriormente. Qué bien. Y pues gracias a Dios seguimos, seguimos con ello. Y aunque están las cosas como están, claro, a los niños nos pueden dejar sin su regalito, claro. Claro. También los ayuntamientos también han tenido que reportar, por supuesto, porque claro, ya no son los mismos niños los que vienen a lo mejor de Madrid, los nietos del abuelo, no sé qué. Entonces los regalos también son menos, pero bueno, gracias a Dios la gente sabe cómo trabajamos, las caídas que tenemos y todo. Y bueno, aquí estamos y damos gracias también a todos esos ayuntamientos que nos están apoyando también en estos momentos difíciles, la verdad. Pues muy bien eso que te ha dicho, que te lo ha dicho de parte de Nacho y de Golosos y claro, cómo no, ahí ofreciendo calidad. Por eso es la duración de un negocio, Nacho, la constancia, la amabilidad. Quien no te conoce, yo que tengo el gusto de conocerte a ti, a tu mujer, a tu familia, a tu madre. Y la verdad que ofrecen mucho cuando conoces a una persona y da garantías de que es seriedad. Pero también vamos a tocar otro palo importante, que a mí me gustó mucho y tengo muy buenas experiencias. Nacho, las concentraciones moteras de Arevalo, tío. Pues sí, mira, esto surgió en el 2009, en una ruta que hicimos a Madrid, pues tres personas aquí de Arevalo. Uno de ellos, claro, por supuesto, Ricardo, como si fuera mi hermano, que fue un, vamos, entre los dos, pues pudimos llevar esto a cabo. Y en el 2009 empezamos con una concentración de motos que aquí en Arevalo no se había llegado a ser tan grande, para entendernos. Y, bueno, pues conseguimos reunir entonces 386 inscritos, que, claro, para Arevalo, pues era bastante inscrito. Te hablo, que luego motos que ya sabes tú, que tú crees en este ámbito, pues habría unas 500 o 600 motos por durante un fin de semana en Arevalo, que dio bastante vida. También con mucho apoyo de todos los comercios de Arevalo, por supuesto, porque sin ellos tampoco se hubiera podido llevar a cabo. Y, pues así estuvimos, pues seis añitos. Y gracias a Dios, pues ya te digo, vamos, con apoyo de gente de aquí de Arevalo y tirando para adelante y muy bien. La verdad es que muy bien, la gente muy contenta, lo que pasa es que ya lo que hablamos, los años, volvemos a lo mismo. Ya al final te cansas, son muchas responsabilidades. Luego estaba gente que ya no podía echarme una mano. O, vamos, que tenemos que llevar entre dos o tres. Y, claro, toda la carga sobre una persona, pues al final es bastante. Pero, bueno, salí adelante y la gente muy contenta. La verdad, toda la gente que ha estado por aquí, bueno, recuerda con cariño y todavía sigue pasando gente que estuvo por entonces. Y, bueno, pues vienen a verme, la verdad. La verdad que sí. Y, además, qué buenos recuerdos tengo yo. Porque yo he estado en tres ediciones porque tampoco he podido por mi tema de curro, como tú sabes, por tema de bolos y demás. Pero también sí que es cierto que has preparado conciertos. Yo me lo he pasado de lujo, de verdad, tío. Vamos, Genín ha estado siempre presente. Sí, 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 sí que lo sé. Genín ha estado siempre presente desde el 2009. Porque, además, a Genín lo conozco desde hace más de 24 años. Vamos, de siempre, pero que hace 24 años que pinchaba aquí en el Bar Sabor, aquí al lado nuestro. Porque yo llevo en esta calle ya, pues, que te digo que había hace 24 años. Y muy bien, la verdad. Genín siempre ha estado ahí, siempre ha estado entregado. Pero es que Genín, lo conoces ahora cómo le ves, pero es que Genín estaba desde las 9 de la 10 de la mañana hasta las 11, las 12 de la noche que cerrábamos la concentración, todo el tiempo ahí arriba. Solo sigo un momento para comer y... Sí, 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 lo he visto yo. Que lo he visto, además. Menuda figura, menuda la que está liando. En Hacho también tenemos que tocar un poco, que tengo que decir, obviamente, que en tiempo de confinamiento yo he visto tus directos y tú también has aportado desde tu cochera, digamos de alguna manera, sacas tu equipo de sonido y se te oía en todo Arevalo. Eso es que a mí no es verdad, ¿no? Sí, sí, eso fue, pues eso, la iniciativa fue al principio, no sé qué día, ahora mismo no lo recuerdo, la verdad, porque la cabeza a mí se va un poquillo. Ya. Y pues empecé, sí que vi que alguien en Madrid y por ahí estaba moviéndose, saqué un amplificador de mil vatios con un altavoz aquí para mi barrio, para entendernos. Lo que pasa es que como yo estoy casi en el centro del pueblo, lo que es desde mi zona hacia donde vive Genín, para entendernos, Alexiano, Romero y toda esa zona, se oía. Porque claro, entonces como había un silencio, un producto que no se oía nadie y ahí empecé, bueno, y al principio empecé por la mañana y luego ya por la tarde a las cinco y luego llamé los vecinos y me decían, coño, ¿por qué no empiezan más tarde porque mi marido está trabajando, viene más tarde y quiere, pues por lo menos que lo oigan? Porque claro, la gente ya a las siete estaba en casa. Claro, claro. Y cuando yo ya me ponía a ponerlo, yo siempre buscaba temas yo que fueran acorde con lo que estábamos pasando, ¿me entiendes? Claro, claro, sí. O que habrá en el COVID o que fueran un poquito animados. O sea, al principio también ponía para los niños, tenía, pues como hacía Genín, un poquito de música para niños, un poquito de música, pero yo no, ni comparación con Genín, por supuesto. Yo ponía mi música y yo no hacía, quitando alguno que a lo mejor me pedía algo y al día siguiente yo lo ponía, porque podías, pero vamos, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Es decir, yo simplemente ponía música y punto, y el que le gustara bien y si no, pues que no, que cerra la ventana, no sé, ¿me entiendes? Porque yo, no es que cortaran la emisión, es que lo mío sería. Claro, claro, no, no. Genín me preguntó que cómo iba el tema y bueno, pues le empezamos a apoyar ahí, a animar entre unos cuantos y al final se animó. Sí, claro, sabes lo que pasa, Nacho, que cada uno, claro, claro, sabes lo que pasa que cada uno, con la intención, vale, yo te he visto tus directos, nosotros también hemos hecho mucha gente hacía directos y claro, lo que tú dices, obviamente, es que claro, con mil vatios de PA en Arevalo, ya solamente con los rebotes se oye en todo el pueblo, porque es cierto que se oye en todo el pueblo. Otra cosa que tengo que matizar y conozco y otra faceta importante de Nacho, y mortí. Espera, que ya que has hablado de esto, también hay que darte las gracias a ti por tus directos que hacías, que también había que hacerte una entrevista, tú también estabas ahí en tu casa con tu mujer y hacías directos también con Isi, con su mujer, y cantabas y hacías ahí como unos conciertos que yo ponía en mi tienda, claro, y oye, también, pues oye, es una distracción, y encima cuando son amigos los que están haciéndolo, pues por supuesto, a ver si me entiendes, que vamos a ver, que todo eso me ha aportado un poquito aquí, sabes, como hemos podido y como hemos sabido los demás, sabes, luego los profesionales como tú y bueno, porque estar ahí hablando durante tres o cuatro horas como está Geñín, eso no lo hace nadie. Es que no lo hace nadie. No, 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 y que no para y bueno, porque ya, porque le llama a su madre, si no le llama a su madre, seguía ahí. Qué fenómeno. Es una máquina, es un figura. Es un figura. También quiero decir, sí, es verdad, es verdad Nacho lo que tú decías, además que es la responsabilidad que te origina, ¿no?, el hacer directos, porque nosotros cambiábamos nuestro salón, le hacíamos escenario, poníamos focos, tonos, bueno, ya lo viste, eso quien lo haya visto, ¿no? Pero sí que también quiero decir que Nacho, Nachete, como yo le digo y como le dicen mucha gente en Arevalo, Nacho también inmortaliza muchas cosas, es un fotógrafo profesional totalmente, además. No, 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 yo no tiene nada. Bueno, Nacho, yo te he visto en muchas veces. Ahí ya no. Sí, bueno, hago fotos. Yo pongo una cámara, aprieto el botón y ya está. Con Milderes, tío. Si sale bien, pues salió, a ver si me entiende. Ya. Y lo que pasa es que volvemos a lo mismo. También el tiempo, pues, yo no dispongo del tiempo que me gustaría y que quisiera, ¿me entiendes? Es decir, yo a lo mejor, pues igual que mi moto. Mi moto lleva parada desde el año pasado porque yo lo único que puedo sacar es los fines de semana, los domingos, que es cuando por la mañana no trabajo, entonces es cuando puedo disfrutar un poquito de ella. Sí que es cierto que si hay algo importante, mi mujer baja a la tienda, por supuesto, y me apoya muchísimo. Claro. Y gracias a ella, pues, también dispongo de mucho tiempo para hacer otras cosas como tú que me has visto allí en los premios de Alcazaba, como en algunos sitios que voy, pero que te quiero decir que siempre dependo de alguien, ¿me entiendes? No es una cosa que pueda hacer como quiero y siempre, por lo que te digo, que yo apunto, aprieto el botón y ya está. Es decir, no me considero ningún fotógrafo, sí que busco siempre una perspectiva distinta, pero bueno, ahí estamos. Claro, la verdad. Tu fotógrafa, tu hija, que también es muy buena fotógrafa, ¿eh? Vamos a ver que aquí... Bueno, hombre, te voy a decir una cosa, hay que tener para todo un poco de talento, ¿no? Y la verdad que sobre todo a ti te domina mucho la humildad, ¿no? Yo sí que te he visto siempre en los premios de Alcazaba, siempre te he visto haciendo reportajes ahí con tu cámara y mortalizando cosas y de hecho, bueno, pues cada uno hace las cosas como puede, pero hombre, yo seguramente que si cojo una cámara no lo haré como tú ni como mi hija, seguro, pero bueno, ahí cada uno se defiende como pueda. Bueno. Claro. Nacho, retornamos un poco y volvemos a esa gran familia que es la familia antivirus. Yo sé que nos está escuchando Genín, no sé si me va a coger el... Sí, 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 ya hemos estado guaseando y después de hablar contigo le llamaré y entonces, bueno, pues ahí estará él. Que el otro día cuando presentamos y dijimos que, bueno, que podíamos hacer una de sus sesiones todos los lunes aquí a través de Radio Frecuencia para aquella gente que no lo puede escuchar porque le acompañe en viajes o lo pueda escuchar un poco después, pues lo haremos así. Sí, él está muy orgulloso y él, ayer precisamente en una de sus sesiones, ¿no?, dijo que sería bueno entrevistar a los que están detrás de él. En este caso eres tú uno de ellos, ¿no? Cuéntanos un poco tú desde fuera, ¿no? Bueno, no desde fuera, sino desde fuera de la responsabilidad que tiene de alguna manera el que da la cara, que es Genín en este caso, ¿no? Pero él siempre dice que por vosotros todos, ¿no? Habla de ti, claro. Es muy humilde, perdóname, pero es muy humilde. Nosotros simplemente yo, mira, para que veas, desde el año pasado no le voy a hablar. Yo no le he visto desde el último fin de semana que hemos pasado el año, por lo que estamos hablando de trabajo. Claro. Y nosotros lo único que hacemos, pues yo, desde mi casa, por ejemplo, pues claro, lo estoy viendo y si veo algún fallo, alguna cosilla que se puede mejorar, pues voy y se lo aporto. Si tengo algún, yo que sé, algún dispositivo, creo que le puede hacer falta, pues voy y se lo llevo, hablamos, miramos a ver cómo podemos mejorar, pues yo que sé, anécdota. Pues al principio estaba emitiendo con su teléfono, claro, lo tenía en modo selfie y salía siempre de forma de espejo, para entendernos la emisión. Pues claro, al final tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, que son cosas, nada, que son chorradas. Entonces yo por eso no, a ver si me entiendes, yo agradecido que él considere que estoy ahí, ¿sabes? Pero si es él. Y yo por lo aporto, oye, pues mira, el teléfono hay que poner así luego. Pues cago en mí, está siempre mirando el teléfono aquí abajo, te voy a poner una pantalla. Pues claro, yo tenía ahí una pantalla, se la puse ahí, y gracias a Dios. Luego otro le aportó una cámara, pues vamos a buscar la forma, porque él quería que la gente se viera, pues vamos a poner un motor para que esto sea así. Pero yo simplemente aporto alguna cosa, alguna idea, ¿me entiendes? Yo no soy nadie, genín es genín, y el que sí quiere estar siempre ahí a su lado es César. César sí que está ahí sentado a su lado desde las 10 de la mañana o las 9 de la mañana, hasta que acaba, hasta las 3 y pico, porque tiene que haber una persona ahí que esté manejando un poquito todo, y que vea si corta o no lo corta, ¿me entiendes? No importa, claro, Estados Unidos, que le aporta muchas cosas, Merchandising, un montón de historias, que te iba a decir, otros citares que están en Valladolid, que somos muchos, ¿me entiendes? Estamos sin querer echándole una mano, pero ¿por qué no nos la pide? Y a lo mejor hacía falta muchísima más falta, vamos, hacía falta más personas, pero quería decir que sí es que él solo se vale, no sé si me entiendo. Ya, de sobras. Él solo se vale. Luego está Raúl, tenemos a Raúl, que al principio le ayudaba muchísimo, la verdad, porque era el único que podía, y el que empezó, que también le buscaba vacaciones, cuando tenía algún problema con el disco duro, Raúl, el que vende los cupones aquí, que es el disco de Narevalo, pero aquí hay mucha gente de Melsa, que también le vende todas las tazas y de Merchandising y toda esta historia, pero hay mucha gente que lo que queremos es que él esté contento, que esté feliz, ¿me entiendes? Que él es muy perfeccionista, él quiere todo perfecto y que salga todo bien, y a nosotros sí le decimos que no importa, la gente lo que quiere es escucharle y que él simplemente nos distraiga, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero vamos, estamos ahí para lo que podemos, pero realmente es él, es decir, lo que pasa es que lo que tú dices es muy humilde y siempre dice que los demás estamos alrededor, pero yo realmente, ya te digo, yo puedo ir un ratito los sábados cuando cierro, estoy con él hasta última hora, si puedo, y los domingos sí que me escapó más tiempo, estamos allí, pues tomamos algo, hablamos, pero vamos, que realmente, realmente aquí César y él de aquí de Alevador son los que están constantemente, ¿me entiendes? Claro, pero sabes lo que pasa, Nacho, que sí que es cierto que todo eso que tú me estabas comentando de las personas que han mencionado, eso también hace apoyo a Genín, o sea, él es el showman, ¿no? El que hace la radio, porque lo hace igual que lo hace en directo cuando va a hacer las... Fíjate una cosa que fue curioso, que la entrevista que tuvimos la semana pasada, él decía que cuando le llamaban, oye, ¿y tú tienes discoteca móvil? No sé qué, no sé cuándo, y me hizo mucha gracia porque cuando le llamaban, dice, oye, no, 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 yo no soy el de la discoteca móvil, perdona, yo soy Genín Show, el showman, ¿no? O sea, que es que ya no es solo poner y pinchar, ¿no? Es que él lo hace todo, es atractivo. No, 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 para nada, ya, sin vida. No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver como transmite, es natural, Genín es como es, de verdad, o sea, es que no, pero te voy a decir una cosa también, Nacho. Genín no pone un pincho lo que tú decías. Ah, nada, nada. Uno pone un pincho, él simplemente va buscando canciones y en ese momento le surge a alguno, y es que eso es muy difícil, que es que prepara una sesión de esas. Sí, sí, lo sé. Hay gente que si lo sabe, puede estarse la noche anterior hasta las tres o las cuatro de la mañana. Hombre, claro. Porque yo simplemente, para lo que yo hacía, que era una hora, para una hora que estaba hoy aquí, estaba la noche anterior a lo mejor dos horas, dos horas o más, buscando canciones, buscando gente, buscando... Y era nada, absurdo, era lo mío, era poner lo que yo quisiera. Y él que tiene que estar buscando lo que le piden, recordando los nombres de los cumpleaños, es decir, hay un montón de cosas que es único, es decir, que es único. Claro, atendiendo los mensajes que están mandando a través de Facebook, que es que es mucha, que puede tener a lo mejor en línea 50, 60, incluso hasta ciento y pico personas, y se levantan las manos muchas porque no llega a basto, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo, bueno, yo ya sé cómo es Geni, ¿no? Porque le conozco hace muchos años, sé cómo trabaja y lo que está haciendo, pero con el apoyo vuestro también, de verdad, y él quiere que insista en que vosotros sois parte de esa familia. Y él lo dice así de grande, la familia antivirus, tío, eso es un orgullo para todos, ¿no? Vosotros, ¿no? Sí, pero la familia antivirus es ya toda la gente en general. Ha llegado a tener incluso 500 conexiones cuando todo el confinamiento. Y toda esta gente es el apoyo, que a lo mejor un día uno no está conectado, otro día sí que está conectado. Claro. Eso también es un apoyo muy grande para él ver que siempre hay gente ahí, ¿me entiendes? Porque si tú ves que estás haciendo algo y que la gente no te corresponde, pues al final te vas. Pero no es tanto, incluso cuando tiene 20 o 30, es decir, él da lo mismo. Sí, 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 sí. Da todo, es decir, que es que es, pues eso, lo que hablamos. Pues a lo mejor tú y yo nos desesperamos, yo no sé, yo, a ver si me entiendes, yo tenía 15, 20, 40, pues vale. Pero si ves que tienes una, 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 yo en este caso, pues dices, pues para qué, no sé, me entiendes. Pues él al revés, él sí ve que tiene 5, 10, 15, que no, que siempre pasa de 70, 100, 200, no sé, me entiendes. Sí, sí, te entiendes, Nacho. O sea, sigue igual que con 500, igual, 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 igual. Claro, pero sabe. Eso, no sé, le hace ser muy grande, la verdad. Sí, lo es, pero sabes lo que pasa también, Nacho. Es que, es lo que tú decías, hay que estar cuando hay 20, hay que estar cuando hay 50, cuando va subiendo y tal. Y te voy a decir una cosa, yo, yo desde aquí, mi apoyo lo tiene en lo que yo puedo, ¿no? En la humildad mía, ¿no? Y en la amistad que me une a él. Entonces, quiero decir con esto que esto, el éxito de estas cosas, Nacho, como tú bien sabes, y sabemos todos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo, es la constancia. Él, yo desde aquí quería contarte una cosa, ¿no? Y a ver de qué manera se podría hacer, porque es, claro, entiendo por qué ocurren estas cosas. El derecho de autores, las gays, todos los rollos estos de Facebook, etcétera, estos cortes, luego, claro, se vuelve a recuperar, se vuelve a repetir historias. Hay que buscar alguna forma, porque él es grande, él está capacitado para hacer un programa en directo, de verdad, pero sin problemas. O sea, sí que, no sé cómo se podrá hacer, para que haya calidad. Y yo te voy a decir una cosa, tal y como van las cosas, no descarto de que se prepare un estudio y que se hagan las cosas él por él. Digo, de la manera como él trabaja, pues es un programa que, de verdad, como lo está haciendo, pero sin ese tipo de impedimentos. Ahora me cortan, ahora no sé qué. Y fíjate, con todo y eso, Nacho, con todo y eso, perdona que te diga, ¿cómo lo lleva el tío, Nacho? Porque el tío es duro, ¿eh? Y se coge unos rebotes, eso es lo mejor de él. Y es que él no se da cuenta de que lo mejor, que la gente más disfruta es cuando le ve que se enfada, que le dan las cosas regular o mal. Pero si eso a la gente al final lo que le causa es una sonrisa, ¿me entiendes? Claro. No lleva mal, pero bueno, que es que es así. Claro, y luego lo generoso que es que también anda vendiendo lotería para su colega, las anchoas de no sé qué, que tal, hombre. Sí, bueno, lo que sea, sí, coño, mira, las piruletas solidarias que estamos para el niño este que tiene una enfermedad, igual, en cuanto se lo dije, digo, pues nada, el primero, es decir, que siempre está ahí, siempre está ahí. Claro, claro. Mira, el último concierto que viene para entendernos profesionalmente así fue para una concentración de motos, porque yo estoy ahora asociado con una peña de motos de... Te lo iba a preguntar, Nacho. Sí, 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 de Aragona, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual, total, ¿me entiendes? Ya, de sobra. Y luego ya para este último año que ya no... es que, joder, que es que estoy muy mayor, que es que no sé qué, ya no se atrevió, ¿me entiendes? Pero sí que estuvo ahí, ¿me entiendes? Igual, igual, igual que tú. Vamos a ver, ahora voy a cambiar el tercio. Yo hace dos años también necesité, vamos, yo necesité, me pidieron ayuda para un concierto que dieron aquí solidario y te pedí ayuda a ti también y viniste como el primero. Sí. Y no era una cosa mía. Entonces, hay mucha gente grande por todos los sitios, ¿me entiendes? Y tú también estuviste aquí en Arevalo, del cual te agradezco siempre y te lo han agradecido porque no dijiste que no en ningún momento ni nada y altruistamente también viniste. Es decir, hay que ser un poco todo. Si tú eres muy grande, también. Es decir, que no te quites méritos también. Que tú también ayudas cuando puedes, igual que todo el mundo. Y te digo, Genín siempre está ahí. La verdad, Genín siempre ha estado ahí. Cuando le han pedido ayuda a algún ayuntamiento o alguna cosa para hacer alguna cosa gratis, ha ido. Es decir, es que no es... Genín es, no sé cómo decirte. Es una persona, pues, como le ves. Muy noble, muy normal. Fíjate, Nacho. Hablando, para mí fue un placer. Para mí, para Sonsoles, aquella vez que nos llamaste, es que estuvimos, además, que pensábamos, fíjate, este año, si no hubiese pasado nada, volver a hacerlo. Porque, de hecho, hacemos muchos festivales benéficos también. Aparte del Darablo que íbamos con invitados, organizamos nosotros, no para otras asociaciones. Y mira, ahora mismo, saca tú la conversación. Mira, lo que yo estoy haciendo ahora mismo con la radio, esto ya lo sabe mucha gente, pero si no lo sabe nadie, es totalmente sin ánimo de lucro. Yo pongo cuñas, cuñas que son de amigos míos, que soy yo cliente de ellos, que son amigos míos, que les estoy fomentando su negocio sin cobrar un duro. Las entrevistas me llaman gente, que me dicen, oye, no, tú me puedes hacer una entrevista, que tal y que igual, aquí estoy yo, para lo que haga falta, Nacho, de verdad, apoyando a la cultura, apoyando a los negocios de Ávila. Y sin... Ya lo sé, si yo te he fallado en eso, que llevas atrás de mí un montón de tiempo, que te pase cuña, pero es que no tengo... Vamos, tengo huecos, entre comillas, pero es que... Ya. Es que, de verdad, se me va, se me va, la verdad. Y pues nada, lo que estamos hablando, que ojalá, por un lado, esto acabe pronto, pero ojalá, por otro lado, Genín perdure en el tiempo. Es decir, aunque no tiene por qué haber nada de esto y que Genín siga ahí, porque anima muchísimo. Todas las mañanas, yo por lo menos, en la tienda, igual que muchísima gente, está esperando que llegue la hora y hasta las tres de la tarde le tenemos el puesto de fondo y yo en la tienda cuando entra la gente, anda este Genín, es decir, que es que anima, es que anima muchísimo y, no sé, parece que te hace más pasajero esto, entre comillas. Sí, 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 es así, sí. Es que es así. Dentro de lo malo que lo estamos pasando todos, entre comillas, pues al final tienes ahí una persona que por lo menos dice, voy a ver a Genín. Siempre llega el sábado para ver a Genín, o el día de fiesta, o el domingo, siempre estamos ahí, la verdad. La verdad que es que da gusto. Yo cualquier día me presento, allí por la mañana. A ver, escucha, le llevas a dar una alegría enorme. Sí, 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 sí. Tanto como a los que estamos aquí. Sí, 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 lo tengo pensado hacer, Nacho, de verdad que sí. Es muy agradecido, la verdad. Es muy agradecido. ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso que todavía no tenemos la gran suerte de que arranque, esto se seguirá haciendo streaming, como hace Genín, pero aparte de eso, Genín, aparte de hace tiempo, ya él hacía sus bolos. Y siempre vinculado mucho con el tema de la concentración de moteros, porque es el adecuado, ¿no? Porque el tema de las motos, tú como bien sabes, Nacho, hay mucho rock and roll ahí, ¿no? Entonces, soca mucho. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, parece que se manifiesta más un poco el tema del roce en las concentraciones moteras, porque llama más la atención, Nacho, eso así. Y yo, de verdad, qué pena, lo daré, no sé si alguna vez se retornará. Ojalá lo hagan y vaya yo de invitado, ¿me entiendes? Yo sé un inscrito más, porque llevan mucho, mucho, mucho trabajo, la verdad. Escúchame, que encantado siempre todo. Ya, ya lo sé. Yo estoy ahí, aportando y lo que sea, lo que pasa es que al final ya son muchos quebraderos de cabeza. La última que hice fue benéfica también para una niña que también tenía problemas de visión. Y fíjate, estaba de vacaciones, lo tenía todo organizado, vine, fue una quedada para el domingo y me volví ahí de vacaciones. Es decir que, pero lo tenía todo organizado ya para ese momento y dije que como mucho iba a ser un día. Y siempre que se pueda, vamos, yo siempre estoy ahí también para ayudar a quien haga falta. Y bueno, como tú ya sabes, tengo una sobrina que es un encanto, que es un síndrome de Down. Sí, sí que lo sé. Y parece que me llena mucho el poder ayudar, ¿me entiendes? No sé. Es que eres así, Nacho. Como nadie de escape. No, aparte que eres generoso de por sí, eres así, de verdad. Y yo te he visto en movimiento, ¿no? Te quiero decir que organizando las concentraciones, sí es cierto la responsabilidad que además ya eras el cabeza con tu colega, ¿no? El que lo movías, porque yo era un inscrito. Ricardo, Ricardo. Ricardo, exactamente, que no me acordaba el nombre. Así que... Y el hombre, fíjate que tampoco estaba aquí, pero vamos. Pero y volvemos a Geñín, es que Geñín igual, es que era el estilo de Geñín. Y es que no ponía precio, ¿me entiendes? Que decía, lo que tú quieras, Nacho, con lo que tú puedas, como sea, ¿me entiendes? Y por supuesto que siempre intentábamos, pero vamos. Volviendo al tema de Geñín, déjame a mí un poquito. Estamos con Geñín. No, 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 pero bueno, que escúchame, que a Geñín le tengo, porque estoy guaseando con él. Y le voy a llamar, le están cargando, tal, me ha dicho, por guasear que en un minuto le tengo yo aquí dando la mañana del año a través de mi radio, ¿sabes? Entonces, que es la realidad, ¿no? Es cierto que tiene que haber personas como Geñín, ¿no? Que hagan estas cosas como tú, como mucha gente que colaboramos, porque otros colaboran de la manera que ellos creen conveniente, ¿no? Pero cada uno ponemos nuestro granito de arena, Nacho. Lo que pasa es que sí que es cierto lo que decías antes, que es que, aunque realmente dirá la gente, ¿no? No necesita dinero, entre comillas, para esto. Pues mira, ahora mismo está emitiendo con un router que le deja César, ¿sabes? César el de aquí de Arevalo, para entendernos, César Public, le vamos aquí todos. Y está con un router que lleva el portátil, ¿sabes? Es decir, César aporta el router, el otro César aportó un ordenador. Es decir, cada uno estamos aportando lo que podemos. Geñín se siente como mal porque se lo estamos dejando todo, no sé, ¿me entiendes? Y no hay por qué, porque no pasa nada, ¿me entiendes? Y deja unos cables y deja no sé quién, el otro lo ha dejado en la web. Pero si nosotros lo que queremos es ayudarle para hacérselo más fácil, ¿me entiendes? Pero que realmente, realmente el medio es como tal para todo esto ahora mismo, no tiene, ¿me entiendes? Entonces, veniendo las tazas, veniendo las mascarillas, haciendo distintas cosillas, pues oye, que si le deja una o dos tazas, ¿a ver si me entiendes? Porque ellos tienen muchas tazas para poder comprar un router que funcione para ahí o darse de alta en una línea, ¿me entiendes? Claro, claro. La cochera se deja su hermano, es decir, la luz que yo conlleva, que dice, vale, un día no pasa nada, pero es que coño, que lleva desde marzo. Sí, los fines de semana. Y los aparatos tiran, claro, claro, consumen. Entonces, claro, que es todo un poquito y oye, pues cada uno podemos aportar lo que podemos. Y oye, luego la gente, por supuesto, como está muy agradecida con él, pues oye, también le lleva obsequios, le lleva regalos, le lleva, oye, que la gente es muy agradecida con Genil, la verdad, pero que es que él se lo merece porque volvemos ahora mismo. Estar ahí tantas horas para preparar un programa, que salga bien, simplemente para animarnos, es decir, o para distraernos, pues oye, es importante. Y luego, aparte de eso, Nacho, como habla de Arevalo, de su tierra, como habla de la gente de Arevalo, los alemanenses, o sea, que es que también, y además que los están escuchando, porque sabes lo bueno que tenemos los que hacemos streaming, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque no tenemos limitación como las FM, ¿no? Que esas emisiones te llegan a un alcance, pero a través de streaming, que es lo que se está haciendo ahora, pues nos pueden estar escuchando en Alemania tranquilamente, quien tenga el enlace o donde quieran, ¿no? Y sin problema de corte, a no ser que no hubiera cobertura. Si estuvieras de viaje, digamos, en el móvil, lo estuvieras escuchando, ¿no? Y entonces eso, la verdad que yo pienso que en un futuro, además, no tarando, seguro, segurísimo, además que con lo que aportáis vosotros, de la humildad que tú lo estás contando, porque creas o no creas, él está muy agradecido y si está agradecido, por algo, Nacho. Entiéndeme, de verdad, también te lo digo. Y influye, oye, no es lo mismo si tú le llevas un monitor o le lleva otro amigo, otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, pues eso también a él le viene bien, porque le viene bien porque lo necesita también, claro. Sí, sí, sí. Hombre, necesitaría más cosas y hay veces que le falla la mesa, hay veces que cosas de estas que, bueno, que él se enfada, pero bueno, que tiene que tirar y oye, ojalá pudiéramos aportar más, la verdad. No, pues aquí sí, fíjate una cosa, Nacho, se me está ocurriendo a lo mejor, fíjate, desde aquí lo puedo decir, porque no me iba a meter con nadie, a lo mejor que también tenía que tomar un poco medidas el ayuntamiento, eh, cuidado. El tema de cultura, no lo sé yo, así ahí hasta ahí. Sí, no sé, no sé, yo ahí ya 39 metros. Sí que le he podido gestionar alguna cosa para este último, no se vieja y hablar, pero es decir, sí, pero, es decir, siempre va a ser, es como cuando, volviendo a lo de Arevalo, cuando yo hice la primera Arevalo, bueno, es que tú a ver si sabes en lo que te vas a meter, no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tal. Sí, pero a ver si pasa algo, nosotros no queremos saber nada, y todo con miedo, y cuando ya ven que las cosas han ido bien, ya sí que te apoyan, ¿no? Es lo que te iba a decir yo, claro, es lo que te iba a decir. Cuando las cosas son así nuevas, de momento, con pincitas, no queremos saber nada, ¿sabes? Y igual pasa con Geñín. En Geñín ahora mismo, claro, si fuera, no sé cómo decir, que ya todo el mundo se involucra, o un escritor, es decir, o firmas, o yo qué sé, pues a lo mejor sí que le podría, no sé, no te puedes decir. Ya, 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 es lo que me dicen mucho. Pero no sé, no sé hasta qué punto decir, ojalá. No, pero ¿sabes lo que pasa? Eso lo conto en directo, que al principio era todo al revés, todo al revés, y luego tampoco hablemos de política, ¿no? Porque no es necesario, pero... No, 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 no. Para nada, pero me refiero, Nacho, que al final la gente se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues mira, Nacho, yo no sé si quieres alguna cosa, algún mensaje, porque le tengo ya preparado a Geñín. Nacho, que ha sido un placer, amigo mío, de verdad que ya hace que no nos vemos, ¿eh? Fíjate, ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, hace, hace, hace. Y ya toca, yo creo, desde el año pasado. Ya va tocando un día que nos tomemos una cerveza con tu chica, con Sonsore, con amigos y esas cosas. Y cualquier día me presento, un sábado, un domingo. Pues ya sabes que cuando quieras, mi casa está abierta siempre, y Geñín le ibas a hacer una, vamos, le ibas a hacer una gran alegría, y nada, aquí estamos para cuando quieras, y sabes que está los fines de semana solo en Arevalo, pues por desgracia o suerte está trabajando en Valladolid. Sí, sí, sí lo sé. Pues eso, lo que hablamos, acaba de trabajar, se viene corriendo, prepara la sesión para el día siguiente, es decir, todo eso, y con la bronca de su madre, que claro, viene para estar con ella el fin de semana, y realmente no puede. Claro, claro, claro. No deja. Bueno, Nacho, pues, un placer. Igualmente. Y nada, ya sabes, para cuando quieras, aquí estamos, y perdona por no haberte podido darte la entrevista antes, de verdad. No te preocupes, ha sido, yo sé, mira, yo sé, Nacho, antemano, que andas muliado, andas trabajando para estar Navidades a tope con tu tema de trabajo con golosos, y la verdad, Nacho, que gracias a ti, porque alguien tenía que, también de esta familia antivirus, pues estar en este programa de radio. Lo dicho, un abrazo, Nacho, también tienes tu casa aquí, como tú lo sabes, y el cariño de nuestra familia es el que tú recibes como nosotros recibimos de la vuestra, y estamos en contacto. Un abrazote, Nacho. Un abrazo muy grande. Venga, cuídate. Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Bueno, pues, este es el amigo Nacho, una persona que se deja querer y mucho, además. Además, ya habéis visto su trayectoria, hace de todo, sobre todo de apoyar muchísimo a emisora antivirus, a Genin, en este caso, y con todos los compañeros. Voy a poner un poquito de música, dos minutos, y conecto con Genin, que le tenemos al otro lado del audio telefónico. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Me asomo la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores, en mi jardín. Demasiado. Bueno, pues nada, lo prometido es deuda, ya tenemos aquí en antena. Genin, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenos días. Arturo, buenos días, feliz año, y feliz año a todos los radio oyentes de tu emisora Radio Frecuencia Ávila. Muchísimas gracias. ¿Cómo hemos amanecido hoy lunes? Hemos amanecido bajo cero, pero ya estamos ahí con las pilas cargadas para empezar el año, para cambiar el mundo mundial. Hemos estado hablando con Nacho, que es de la familia Antivirus, y, por supuesto, como no, contigo antes de poner una de tus sesiones, porque el domingo otro exitazo más, ¿eh? Sí, bien, la verdad es que bien. Bueno, hemos pasado las navidades entretenidas y... Cada vez me gusta más lo que hago, de verdad, Arturo. Ya lo sé. No lo que hago, sino cada vez me gusta más estar con toda esta familia Antivirus, de verdad, porque esto, madre mía, es que no se puede explicar con palabras lo que me hace sentir pertenecer a esto. Ya, y lo que te estás emocionando al hablar conmigo, ¿eh? Que lo estoy notando yo. Es que he escuchado la entrevista de Nacho, y la verdad, ya no solo él, ¿no? Todos, uno por uno. Uno, ya te dije el otro día que no sé los miembros que somos, pero cada uno aporta una cosa, y cada uno tiene una cosa especial, pues como todos en esta vida, ¿no? Y yo qué sé. Escucharle a Nacho me ha emocionado porque le necesito. Necesito un apoyo como el de Nacho detrás, porque, ¿sabes? Que donde esté Nacho, el éxito está asegurado. Y es verdad. Sí que es verdad lo que tú dices, además. Pero ya no solo Nacho, sino todo ese equipo que te rodea. O sea, pero Nacho es tan humilde, fíjate, el hombre, como decía, que él adornando la historia. Pero yo sé, como tú bien sabes, que es una familia. Y la familia, como tú bien dices, es todo, ¿no? Arropa todo, ¿no? Pero ahí sí que te puedo decir una cosa, y tú lo sabes, de verdad, ¿no? Ellos saben que tú eres el alma de la historia, aunque tu humildad también te... En los demás, que también son importantes. Es así, Genín. Es que es verdad. No es humildad o no humildad, Arturo. Yo creo que, además, los artistas, tú lo sabes de sobra, que nos debemos a la gente. Claro que sí. Y que no puedes ser ni más ni menos que nadie, porque todo lo que consigas en esta vida, en lo que te gusta hacer, que si es cantar, bailar, tocar un instrumento, si algún día llegas a algo en este mundo, es gracias a esa gente que está viéndote o que le ha gustado lo que has hecho. O sea, hay que estar siempre agradecido a ese público y es lo que te queda. O sea, es que menos que un gran agradecimiento y un gran, no sé cómo decirte, un gran orgullo que a la gente le guste lo que haces. Claro. Hay que estar siempre agradecido a ellos. Sobre todo, y lo importante en el mundo del arte, los artistas, como tú bien decías, lo que mejor y lo que hay que hacer siempre es la humildad. Y eso da mucho, porque hay muchas personas que se crecen y a lo mejor lo que te hacen es perjudicarse. Si no, con la misma sencillez, la misma humildad que haces las cosas, que se te vea la transparencia que hay. Pero ya a nivel de internet, a nivel de una sesión tuya, a un concierto, yo lo llamo en verde como aquí, que me hizo mucha gracia. Oye, cuando te llaman por teléfono, oye, tú eres el de la discoteca móvil. No, 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 perdona. Yo no soy de discoteca móvil para nada, ¿no? Es que tú eres... ¡Genín, DJ, rock show! Claro, genín, tío. Tú es que eres show, o sea, eres músico, eres el que pone la música, el que anima, el que cuenta los chistes buenos, malos, el que provocas a la gente y el que haces de incansable. Porque es verdad que te tiras tres horas desde un sábado y, vamos, porque te está esperando tu madre para... Bueno, ya no, ya has comido tú, porque con la que tenéis montada ahí... Cualquier día me presento yo. Ya, sí, cuando quieras, Arturo, de verdad. Ya, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ya te lo ha dicho Nacho. Estás invitadísimo, estás en tu casa. Lo sé, lo sé. El próximo día que esté allí, bueno, a lo mejor la tengo por ahí en el teléfono de algún contacto, pasarte la ubicación para que sepas dónde estamos y estás en tu casa. Paltaría más. Serás bien recibido y bien tratado. Ya, ya, lo doy por hecho, además. Somos buenos... ¿Cómo se dice? Somos buenos... Ay, no me acuerdo cómo se dice... ¿A qué te refieres? ¿Colegas o no? Cuando tratas bien a una persona que viene a verte... Somos... Bien recibidos. No, no me sale la palabra ahora, hombre. Bueno. No te preocupes, no pasa nada. Vamos, que quiero decir que si voy me lo... Vamos, voy a estar como en mi casa. Sí, desde luego. Eso ya lo sé. Y encima escuchando buena música que sí que te gusta. Hombre, claro que me gusta y además me gusta mucho como lo hacen, ¿no? Como la... Con esa... Con esa transparencia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando con Nacho, ¿no? Que es que en los fallos se te ve cuando te cabreas, se te ve los gestos y es que sabes lo que pasa. ¿Cómo es Nacho? ¿Eh? Se dice que a la gente le gusta, ¿eh? Cuando me enfado... Claro, claro, claro. Es que ya es como una obra de teatro, ya, ¿eh? Ya tiene su momento peor, su momento mejor, su tal... Bueno, bien, bien. Claro, claro, claro. Yo pienso una cosa, fíjate lo que son las cosas, que esto cada día crece más porque empezaste y luego con el apoyo de tu familia. Yo le estaba comentando a Nacho, no sé si habrás escuchado, que a lo mejor tenía que colaborar alguien más, ¿no? Algo más potente y yo de aquí no lo sé y lo digo con todo mi respeto, es a lo mejor cultura de Arevalo, que vean que hay una persona que está haciendo patria, ¿no? De alguna manera, que está apoyando a esa gente que son de Arevalo, que son vecinos, que a lo mejor, pues, tomárselo un poco más en serio y que seas parte del tema de cultura, ¿no? Por algún... ¿Por qué digo esto? A lo mejor no tiene por qué ser económicamente, pero sí ponerte un local, algo para que no haya fallos en Facebook, algo más, porque es que eres grande, tío, te lo estoy diciendo de corazón, es genial, tío. Bueno, yo creo que son malas épocas para pensar de momento tan a lo largo, ¿no? Porque no sé cómo decirte, creo que ahora no recibiría ningún apoyo, bueno, ya tuve algún problemilla. Sí, ya me dijiste. Sí, te conté. Sí. Y, bueno, yo creo que ahora no... Es un poco mirar a la larga. De momento creo que... Que prefiero... Prefiero no empezar a mover hilos para llevarme negaciones. También. Porque posiblemente acabe derrotado si empiezan a decirme no, 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 no. Casi prefiero esperar y seguir haciéndolo así. Que soy feliz haciéndolo así. Y cuando llegue el momento, cuando se pueda, cuando haya hueco para todo, empezar a mover hilos. Claro. Porque es lo que ahora no es momento. Ya, te entiendo perfectamente, sí. Porque lo que estás haciendo con buena fe, recibir cosas negativas haciéndolo con buena fe, te pueden desinflar un poco de alguna manera. Entonces, evitar... Ya lo intentaron, ya lo intentaron desinflarme. Ya lo sé, lo sé. Y al revés, con la comida que me trae la gente me he inflado, pero bastante más, ¿eh? Qué roquero eres, tío. Vamos, que te... Yo te veo... Es que además que se te ve comer en directo, tío. Se te hinchan los carretes, los carrillos, perdona. Con tu botecito de cerveza. Te voy a decir una cosa, tío. Sé que es de mala educación, ¿no? Que no, que no, que no, que va. Nos lo hemos tomado tan... Eso, tan... Natural, natural. Como que estamos pasando un rato de camping. Exacto. Como que estamos jugando al pádel o como que estamos en el parking de un centro comercial. Así es. Ahí sacamos el almuerzo, la gente me pasa sus fotos de casa, ¿no? De que están en su bermuda, en su almuerzo, en su rato de unión familiar y me mandan ahí. Mira, genial lo que nos hemos preparado. Y en esos momentos cuando estamos en el programa empiezan a llenarme, a llegarme mogollón de fotos al teléfono de gente que se está montando en su fiestuki en su propia casa. Ya te digo. Es como que nos ponemos todos de acuerdo. Venga, almuerzo, pues almuerzo. Sí, sí, se están poniendo sus aperitivos, su vermuz, su cerveza, pero encima están compartiendo contigo la música. Están viendo... En vez de ver tanta tristeza como hay en la televisión, señoras y señores, si ustedes lo saben y los ha visto el mundo, que son malas noticias, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, o otra cosa, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de Genin, de J, ¿no? Entonces, pues la verdad, coméis a la misma vez, como tú bien dices, una aceitunita, un cachito empanado, un cachito tortilla y luego buena música. Y ahora para no sé quién, ahora me están escuchando en Cantabria, ahora me voy para Mala. Joder, tío, qué bien, ¿no? Sí. Pero este fin de semana me he llamado porque mi teléfono está disponible pues casi 24 horas, como quien dice. Y me llamaron unos, una familia de un pueblo de Segovia que no nos conocemos en persona y porque se han ido corriendo las voces, se han ido pasando los enlaces. Claro, claro. Y me llamaron de, ya no whatsappeando, sino me llamaron de llamar, una llamada en directo, como quien dice. Y, hola Genin, y empezamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida sin habernos visto nunca. Y al acabar la llamada, el chico me lo decía, dice, joder, Genin, de verdad, que es que tengo ganas de verte en persona y darte la mano y darte un buen abrazo porque estoy hablando contigo por teléfono y es que parece que nos conocemos de toda la vida y transmiten lo mismo en el programa que aquí, que se te ve que eres transparente, que eres así como, digo, sí, sí, yo soy así, digo, y tienes mi casa aquí abierta para cuando quieras y no te preocupes que yo también siento lo mismo y tengo ganas de darte ese abrazo. Y gente que, pues que ha venido a saludarme al garaje, ¿no? Y dice, Genin, tenías que ver la cantidad de gente que en Arevalo, gente que somos casi 10.000 habitantes, ¿no? Sí. Y que la mitad nos conocemos todos pero la mitad nos saludamos simplemente. Dice, tenías que ver qué buen rollo has creado ahora en el pueblo que ahora sabemos quién es cada uno que se conecta en tu programa, que comenta una cosilla, que comenta otra y ahora nos vemos por la calle y nos paramos a hablar como si nos conociéramos de siempre, cosa que no ha pasado nunca. Fíjate qué cosas. De una hora aún estar media hora charlando jo que guay el programa este fin de semana jo que ha hecho lo que se ha reído con esto, cómo no le funcionaba esto otro, tal, ¿sabes? Y me lo cuenta la gente y guay, me pongo orgulloso, ¿no? De decir, jo que guay. Claro, claro, es que son anécdotas, macho, es que es lo que están viendo. Entonces, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que alguien esté como tú, ¿no? Porque es que no es tan fácil, hay que preparar las cosas como tú las llevas, no es llegar con un pincho que ya lo hemos hablado, tú te coges tu trabajo de tus discos, tú tienes que prepararte, luego tienes que estar también atento a contestar todos los mensajes que se te ponen ciento y pico personas y hasta doscientas y entonces, claro, obviamente estás ahí con, y bueno, pero de vez en cuando hay que decir que te tomas tu traquito de cervecita y tu pinchito, eso es sagrado, tío, tu cigarrito tranquilamente y que el tiempo se pare. Genio, qué grande eres, tío, macho. Oye, pues tengo una de tus sesiones que voy a pinchar ahora cuando termino la conversación. Tienes que decir algo a tu público porque esto ya es, esto es mundial, macho, tú verás, ¿a dónde vamos a llegar a parar, no? Con Genin. A mi público, lo que le voy a decir es lo que les digo siempre, que gracias, gracias por estar ahí, gracias por existir, gracias por haber creado esto uno tras otro, gracias, porque vamos a llegar lejos todos juntos, Genin DJ, somos todos, gracias familia antivirus, gracias, de verdad, thank you, very much. Oye, ¿sabes una cosa? Cierro los ojos y te veo, macho, porque como yo te conozco y me has invitado en dos de tus sesiones de Chotman, que yo que soy porque me toco la batería entre otros instrumentos y canto y tal igual y es que mola, tío, estar ya directamente hablando contigo, ya soy feliz, ¿no? Y seguro que mis oyentes que son los tuyos también ahora mismo, también lo son, ¿no? Porque no quieras o no quieras, al final, pues esto es un abanico, nunca se sabe, porque esto es lo que yo estaba diciendo, vamos a ver, tú vas en carretera y estás escuchando una FM, cualquier radio, pero hay una cobertura, pero es que sabes lo que pasa, que en streaming, a través de internet, nos pueden estar escuchando en Alemania tranquilamente, por ejemplo, o en Salamanca o en Zamora, porque llegamos muy lejos, como a ti te escuchan cuando haces tus programas, evidentemente. Mira, hace poco he tenido una persona que ha escrito un mensaje que en el chat, en directo, digo, va, esto es increíble, antivirus por el mundo, hola, Geñín, me encanta tu programa, te escribo desde Cranberra, a Australia, digo, no, y me he metido, luego cuando he acabado el programa, me he metido en ese mensaje, me he metido en ese perfil, y cierto, es familia de un amiguité mío que se lo ha ido pasando a todos sus contactos y desde Cranberra, desde Colombia, desde Chicago, desde Nueva York, o sea, tengo, desde Venezuela, saludos para la gente de Venezuela, Arevalense por el mundo. Oye, qué bonito escuchar esto, fíjate, exactamente, emisora antivirus por el mundo, como callejeros, viajeros, la emisora de antivirus de Arevalo por el mundo mundial, está bien, ¿no? Bueno, pues eso, que estoy como un niño con zapatos nuevos. Que cuánto me alegro, tío, macho. Que te guste hacer algo y que encima te vaya bien en ello, pues como cuando me dedicaba la música de otra manera, ¿no? Que la gente me decía, joder, tienes que estar feliz con tu trabajo. Trabajo, esto no es trabajo, digo, esto es ser feliz, es lo que te gusta y que te paguen por ello, es ser feliz plenamente. Además, te voy a decir una cosa, Genín, que tú eras uno de los más demandados, o sea, en concentraciones moteras, en fiestas especiales para tu show. O sea, volvemos a resistir, no es una discoteca móvil, Genín, perdona, que lo sepáis, no, es músico, rockero, artista, showman, lo es todo. Entonces, claro, cuando yo sé que estabas en pleno apogeo de bolos, es que no dabas abasto, tío, es que estabas en, digamos, ya te digo, incluso las concentraciones moteras que comentábamos Nachete y yo, estabas las 24 horas, macho, ahí dando lo que te pego. Es que he estado yo con mi moto, con mi chica, en tres ocasiones en Arevalo, y te he visto y dándole desde por la mañana y bueno, y te he visto en Carbonero. La última vez que te vi fue hace tres años en Carbonero, que ya lo comentábamos la otra vez. Y fíjate cómo se pone Carbonero en las peñas, qué gusto, qué rollo, qué bonito. Arturo, hace más, ¿cuatro? Cuatro por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, es que me cansé un poco ya de la vida, de la carretera, de desmontar, desmontar, la vida nocturna. Es duro, genial. Necesitaba con, no sé si tendría 38 años, 37 años, necesitaba ya una tranquilidad porque había forzado demasiado la máquina. Ya, sé lo que me estás contando, ¿eh? Me guiaba con fechas y como me gusta tanto lo que hago, luego ya cuando me metía en plena gira de hoy aquí, mañana allí, mañana al otro lado, casi siempre solo, monta, desmonta, carretera, dormir poco, cansancio. Y bueno, gracias a Dios, dinero pues bien, funcionaba bastante bien porque me iba bien, en ese sentido me iba bien, pero cuando acababa el año y me ponía con el cuaderno a contar fechas y veía que había librado dos fines de semana al año, en un año entero, más días de diario, muchos, y dices, oh, qué guay, no, o sea, estoy viviendo de lo que me gusta, de la música, pero también dices, me estoy perdiendo muchas cosas buenas. Ya, pero sabes lo que pasa, Geni, es que hay momentos, porque eso me ha ocurrido a mí también, nos pasa a la gente que nos dedicamos de lleno a la música, en este caso, hay una temporada, tienes que darte cuenta de que claro, lo que tú decías, es que la noche, el conducir, el montar, el desmontar, yo siempre he tenido una orquesta grande y siempre he tenido formatos y la verdad que la noche es dura, el viajar, y sobre todo luego también el aguantar el tirón de la gente, porque hay gente para todo, tú sabes, ¿no? O sea, que esa es otra historia. Sí, sí. Es lo que te quería decir, Geni, imagino que harás puntuales, cosas que, no como aquellas 100 o 200 bolos que hicieras en tu época, ¿no? No, ahora ya me lo voy a tomar de otra manera. Pablo, tranquilamente, como lo estás haciendo ahora. Pues no me lo han propuesto y es lo que espero y es a lo que aspiro. Sería algo que me gustaría, sí, tener una especie de programa de radio, musical. Claro. Y porque he visto que me hace feliz, que me gusta y voy a intentar luchar por ello. Lucharme en el camión y poder estar dedicado a lo que me gusta. Que, no sé si sabes, ahora mismo me pillas subido en el camión. Sí, es una pequeña parada para hacer el descanso y coincide, pues eso, con tu programa y con las entrevistas y digo, pues venga, vamos a felicitar el año en directo a todos los seguidores y oyentes de Radio Frecuencia Ávila. Oye, pues te voy a decir una cosa, Geni, desde aquí mando un mensaje a toda la gente porque esto es un programa que hablemos de música. Aquí Sam, nos están escuchando compañeros de oficio, managers, representantes, yo soy uno de ellos que me dedico también, mi empresa también es empresa de eventos y conozco a mucha gente y no está descartado, te lo digo de antemano, que tú enfoques, en vez de tanta noche tan duro, seis de caña, pim, pam, pim, pam y lo que sabemos, lo que trae la noche, a lo mejor hacer un especial en cada pueblo, en cada adultamiento, es decir, emisora antivirus, pues no sé, como sugerencia, ¿no? en directo en un pueblo como el que lleva una orquesta, como el que lleva a la discoteca móvil, que tú no eres discoteca móvil, pero hacer tu actuación como radio, o sea, como radio en directo, con unas pantallas, con una pantallita de grande gigante, en un trailer, yo que sé, tío, mil historias, que por ahí van los tiros, genín, ya te lo digo yo, si lo quiero enfocar a esa forma, lo quiero enfocar más al día que a la noche, exactamente, de animación para los vermuss toreros, exactamente, sí, 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 por ahí, o algo de eso, para en vez de vivir la noche, que la noche la sigan viviendo las orquestas, que tengan móviles, buenos conciertos, pero que enfoquemos para tener también diversión durante el día, Tucho, como la estoy haciendo en streaming en Facebook y puedes invitar al alcalde, puedes invitar o incluso, fíjate más, llego más lejos, el día de la elección de las Miss, pues ahí estás en Radio Antivirus, tú organizas cuando todo se pueda con la normalidad y tienes invitados y todo esto con cámaras y con pantallas de LED, o sea, sería brutal, ¿no? Y yo creo que por ahí, ya te digo de antemano que con la que estás preparando sanamente las cosas vienen por algo y yo creo que por ahí va la historia, y en el momento que hagas una, que yo lo voy a tener en cuenta, créeme, porque decir que, oye, Radio Antivirus está en Ávila, ¿por qué no? En las planadas de no sé qué, no sé cuánto y tal, pues a lo mejor, ¿no? Genín, Dios, puede ser. Sí, 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 ya te digo que sí, que yo ya lo había enfocado al sentido y igual puede ser algo diferente, algo nuevo y algo especial. Claro que sí. Genín, saluda a tu madre que era otra vez y te olvidó y se va a enfadar contigo. Madre, Olga, muchos besos y pronto estoy en casa otra vez, aunque nos veamos poco, quiero decirte que te quiero mucho, madre. Un besazo para mi madre, Olga, que está siempre pendiente de mí y que se siente orgullosa de mí y de toda la familia antivirus porque no veas cómo la tratan en el pueblo ahora cada vez que se cruza con un miembro de la familia antivirus. Qué bonito, qué bonito. Un besazo para tu madre, de verdad. Ella estará muy orgullosa de ti, seguro. El que vaya por la calle y digan, oye, pues tu hijo cómo nos anima, cómo tal, es un orgullo, de verdad, para una madre. Genín, alguna cosita más porque voy a poner una de tus sesiones, así algo más que se te ocurra para tu gente que queramos. Arturo, que tengamos todos un buen comienzo de año, que pasemos un año estupendo, que se vaya este COVID de una vez y que nada, que siga en ruta, que seguimos trabajando y luchando. Pues para adelante, Genín. Muy bien, un abrazo Arturo, gracias por tu tiempo. Igualmente, cuídate mucho, buen viaje, chao, chao. Chao, adiós Arturo, hasta luego, un abrazote. Adiós familia Antivirus y adiós familia Radio Frecuencia Ávila. Señoras y señores, amigos, ya veis, ya veis la naturaleza de cómo es este gran amigo mío, que estoy orgulloso de conocerlo hace muchos años, pero más orgulloso de lo que está haciendo, de lo que está haciendo de su labor, sin ningún ánimo de lucro, de verdad, que se esmera todos los fines de semana, que cuesta, que cuesta, señoras y señores. Quien no conoce esta profesión no es fácil, no es llegar con un pincho, no es, se preocupa, seguramente que después de venir de ruta como él está con una cabeza tractora, como él sabe, tiene que prepararse el curro, para que todo salga bien, con sus alegrías, con sus cabreos, con su humor y con su buen rollo. Os dejo con una sesión de Geñín, de Jota. Hasta siempre, chao, chao. Un saludo. Un saludo. Esto es Radiofrecuencia Ávila. Tu radio online. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano. Radiofrecuencia, tu radio online. Radiofrecuencia, Radio online. Divirus. Radio online. Buenos días a todos. Eh, 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 eh. Hombre, ¿qué pasa, familia? Rosa revisora antiverus. Hola, cariño. Me apetece comer un buen cocido castellano. De esos que se hacen despacito, despacito en el puchero, que suenan chu, 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 chu. Ah, pues eso está hecho. Donde llevan haciéndolo desde hace 50 años. De esos que te chupa los dedos, de lo rico que están. Pues quedamos con los amigos de Valladolid y nos vamos a la venta a la colilla, que se van a quedar alucinados de lo que es un buen cocido de verdad. Ah, y que sepas que también tienen muchas especialidades. Carnes a la brasa, arroces, raciones y unos postres que te chupan los dedos de lo rico que están. Venta a la colilla, tradición de toda la vida y también telecocido. Vas a recogerlo o te lo llevamos a casa. Tenemos un menú especial de Navidad. Nochebuena, Nochevieja, olvídate de cocinar. Nosotros lo hacemos por ti con todo el amor del mundo. Visita nuestras redes sociales, Venta a la colilla o llama por teléfono a las gerentes y Chez, Yolanda y Chus. Estamos en la carretera nacional 110 kilómetro 261, la colilla Ávila, teléfono 648 25 71 10 o 920 20 80 12. El cocido perfecto con la tradición de hace 50 años. 센 Pablo. Siglo en la calle,